Afirmación de gratitud con IAM, producción, edición, voice, test and music by Roby Van Ibañe, con Memphis. Gracias porque soy Abandance. Gracias que soy un magnético por todas las cosas buenas. Gracias porque soy el que ejecuta mi vida. Gracias porque soy la paz y la tranquilidad. Gracias porque soy mi poder. Gracias porque soy mi propio poder. Gracias porque soy un canal de pura y perfecta energía. Gracias porque soy Bave. Gracias porque soy Bave. Gracias porque soy capaz de lograr lo que he dicho en mi mente. Gracias porque soy disfrutante. Gracias porque soy optimista. Gracias porque soy un source de la humanidad de la humanidad. Gracias porque soy fuerte y independiente. Gracias porque soy una persona amada por los demás. Gracias porque soy una persona resistente y abierta a todo el bien que me viene. Gracias porque soy una persona prósperosa. Gracias porque soy una persona especial. Gracias porque soy un abogado por el income and wealth. Gracias porque soy un abogado por las oportunidades. Gracias por ver este video, voz, taste and song Y deseo más felicidad y prosperidad en tu vida La final